La evolución mexicana es y ha sido una cuestión de calidad moral del liderazgo, es esto lo que determina el rumbo de las naciones. Hoy que conmemoramos el 20 de noviembre los 112 años de esta fecha histórica, vale la pena hacer un recuento de las etapas de evolución de nuestra nación y sus liderazgos, que sin duda han sido cuatro. La primera es la independencia, la segunda es la reforma, la tercera es la Revolución Mexicana y la cuarta es la alternancia del poder en el año 2000. De la primera etapa vale la pena recordar que su desembocadura, más allá de la declaración de independencia y la primera constitución de nuestro país, fueron las convulsiones internas entre republicanos y centralistas. Esta contradicción se resolvió con el reconocimiento de nuestro país y el respeto de las naciones, lo que ocurrió décadas después, hasta 1867 como consecuencia de los sucesos del Cerro de las Campanas. La segunda etapa evolutiva que se entrelaza con la primera es sin duda la reforma, la cual soportó en la promulgación del conjunto de normas a las que da nombre, en la creación y resultados del Congreso Constituyente y también en la nueva constitución que se dio al país y que nos colocaba a las instituciones mexicanas en el contexto de las definiciones más avanzadas del mundo y que llevó también a la consolidación del Estado mexicano. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado degeneró en la dictadura porfirista, en la cual los avances económicos se sostuvieron sobre el abuso, la concentración del poder y la limitación de las libertades y los derechos consagrados en la Constitución de 1857. La tercera etapa de la evolución mexicana hoy conmemorada es nuestra revolución, la gesta reivindicatoria de la libertad, la democracia y el derecho de cada persona a tener los medios para vivir dignamente. Así lo reflejó su máxima creación, la Constitución de 1917. ¿Pero cuándo se consolidó la revolución? ¿Cuándo tuvimos los estándares de derechos, democracia y de libertad económica? Por el contrario, esta degeneró en un sistema político autoritario, en una economía cerrada y en la postergación de las más elevadas aspiraciones del pueblo de México, que fueron sólo utilizadas como un instrumento para mantener clientelas electorales. El cuarto gran momento de la evolución mexicana fue sin duda la alternancia democrática en el año 2000 que llevó a Vicente Fox a la presidencia de la República. El resultado de esa etapa es que quienes tenían el poder antes regresaron al mismo doce años después en su peor versión. Estas cuatro etapas coinciden en dos cuestiones, en la calidad de grandes líderes como Morelos y Guadalupe Victoria, como Juárez, el más grande de todos los mexicanos, como Zapata y Villa, como Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier, quienes encabezaron las aspiraciones, los ideales y los valores más elevados, asequibles a la realidad del momento. Nos dejan la lección de que las etapas evolutivas las promueven radicales en sus convicciones, como todos los mencionados. No ha habido ningún timorato, ningún moderado que haya estado a la vanguardia de cualquiera de los grandes cambios de nuestro país. Por otro lado, coinciden en que estos movimientos van acompañados de personajes que engañan, manipulan, roban, roban, abusan y que mediante la corrupción pervierten todas las instituciones y se acaban apoderando de ellas. En estos 200 años de historia no solamente se ha traicionado al pueblo, sino que se han tergiversado las instituciones con el fin de mantener privilegios del poder a cualquier costo y prolongar las cadenas de abuso. El día de hoy los riesgos son los mismos que en el pasado. Se habla de una transformación, de generación de la alternancia del 2000, cuando la pobreza ha crecido. Uno de cada mil mexicanos ha muerto y uno de cada cuatro mil está desaparecido. La brecha entre pobres y ricos no tiene precedente hasta el porfiriato. Los monopolios tienen más ventajas que en cualquier otro tiempo y se ha elegido la militarización para limitar nuestras libertades. Esto es el resultado de que quienes gobiernan sólo lo han hecho por mantenerse en el poder. Pero aún la autoproclamada Cuarta Transformación quiere cancelar nuestra democracia, como ya sucedió muchas veces en el pasado. Es el ciclo de la degeneración del centralismo antirrepublicano, el ciclo degenerativo de la dictadura porfirista, el ciclo del Partido de Estado, la Cuarta Transformación, como lo fueron los 70 años de autoritarismo del pasado. Es la institucionalización de la corrupción en todos los órdenes y todas las esferas de la vida. Ahora, concluyo, la conmemoración de la Revolución Mexicana es la oportunidad para llamar a todas y a todos a que cumplamos nuestro papel para reivindicar nuestra representación en defensa de la democracia, de las libertades, los derechos y nuestros valores identitarios. Hoy tenemos que ser radicales defendiendo el Estado de derecho y hablar con claridad. No hay ninguna transformación. Le pido que concluya, por favor. Entonces, como no hay ninguna transformación, les pedimos guardar un minuto de silencio por la nonata Cuarta Transformación.